Hola amigos de TechCetera, hoy estamos aquí porque vamos a hablar sobre Oppo, una marca icónica y efectivamente estamos esperando a que ellos nos acompañen hoy, se nos unan y nos cuenten un poco sobre dónde viene la promesa de valor y todas esas cosas que como usuarios queremos saber porque es una marca bastante conocida a nivel mundial pero en Colombia hasta ahora está aterrizando por eso efectivamente hoy los hemos invitado para que nos cuenten, compartan precisamente sus experiencias los anhelos, las cosas, ese valor agregado que efectivamente van a traer al mercado y por eso los vamos a invitar a este live y compartan con nosotros todos esos detalles, todas esas cosas que como usuarios en TechCetera queremos saber. Hola, ¿cómo están los amigos de Oppo? Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas bien? Fuerte y claro, cuéntanos un poco quién eres y qué haces en Oppo. Bueno, les cuento, mi nombre es Andrés Felipe Bermúdez, soy gerente de Mercado y Relaciones Públicas para Oppo Colombia. Perfecto, bueno, cuéntanos un poco de dónde viene Oppo, porque es una marca muy conocida a nivel mundial pero a Colombia llegó hace relativamente poco, ¿no? Sí, llegamos hace poco, de hecho estamos muy contentos porque ya cumplimos nuestro primer mes en el país pero Oppo es una marca china, nuestro headquarter es en Shenzhen, como sabes es el Silicon Valley de China prácticamente y nacimos en 2004, somos una marca muy joven pero rápidamente hemos logrado crecer y lograr incluso posiciones de liderazgo en el mercado global. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es esa relación que ustedes tienen, por ejemplo, con Realme y demás? Porque hace un tiempo se especulaba que eran del mismo dueño, que básicamente venían de la misma cama, ¿cómo viene eso? No, pues mira, nosotros somos empresas que operan de manera completamente independiente, eso es así. Sí, de pronto hay algunas que sí tienen el mismo grupo de inversionistas, hacemos parte del mismo grupo de inversionistas pero hasta ahí, las decisiones, las estrategias y demás, somos empresas que operamos de manera completamente independiente. Buenísimo, buenísimo, nos encanta saber eso. Y cuéntanos un poco, a Colombia llegaron hace relativamente pocos meses y ¿a qué otro país de Latinoamérica piensan llegar? ¿Dónde piensan aterrizar? Mira, nosotros llegamos, lo que te mencionaba, hace un mesecito, un mesecito y un poquitito más, algunos días, llegamos a Colombia, de manera oficial, ya estábamos trabajando en el lanzamiento y en la llegada de la marca porque, pues como se vea, hay un trabajo supremamente grande detrás de la llegada de la marca al país. En 2020 llegamos a México, tuvimos muy buenos resultados, logramos cerrar el año pasado dentro del Top 3 en México, lo que hizo más fácil la decisión de llegar a Colombia, de saber que en Latinoamérica hay gente que quiere esta marca y que ya estamos oficialmente acá. Posteriormente llegamos a Chile, también muy similar a la llegada de Colombia y próximamente podremos anunciar que llegamos a otros países. Todavía estamos trabajando en la llegada de otros países, pero vamos a tener más presencia en Latinoamérica. Súper interesante. ¿Y qué pueden esperar los consumidores, los usuarios, esos amantes que saben lo que ustedes han hecho a nivel mundial? ¿Qué se puede esperar de eso en Colombia? Mira, yo creo que los amantes de la tecnología estaban esperando esta marca, definitivamente. ¿Quiénes saben que nosotros ponemos la pauta muchas veces para la industria en muchos temas de innovación? Por ejemplo, la carga rápida, que fuimos los primeros en sacar los smartphones con carga rápida, que hoy en día ya la tienen los diferentes fabricantes. Temas de cámaras, de diseño, donde nosotros fuimos quienes innovaron en su momento y otras marcas también pudieron traer este tipo de tecnologías a diferentes países. Lo que te digo, nosotros para Colombia inicialmente ya tenemos dos smartphones a la venta. Estaremos muy pronto anunciando. De hecho, ayer estuvimos en un live también contando un poco de nuestro nuevo dispositivo que va a estar disponible, nuestro OPPO A54. Pero en Colombia ya vamos a encontrar para smartphones nuestro OPPO A15. Nuestro Renault 5 Lite, que es el OPPO A54. Y aquí en primicia para ti, para que lo puedas mirar así, obviamente un OPPO A54. Bueno, algo que todo el mundo se pregunta cuando ve a Renault y demás es ¿cómo es esa gama o esa estratificación que tiene OPPO a nivel de smartphones? Porque hemos visto el papá de los juguetes, que tenía fotografía microscópica y demás. Hemos visto la serie A, hemos visto los Renault. ¿Cómo va eso? Cuéntanos para todos los que nos están viendo. Sí, mira, nosotros tenemos efectivamente tres series de smartphones. Nuestra serie A, que es nuestra gama media e incluso algunos dispositivos de gama de entrada que vienen muy bien especificados para su segmento y que están más enfocados en dar un rango de valor. Segundo, tenemos nuestra serie Renault, una serie que es mucho más enfocada en diseño, en cámara, donde podemos encontrar dispositivos de gama media hasta dispositivos de gama alta que vendrán en el futuro. Hoy tenemos únicamente disponible, de momento, el Renault 5 Lite, que hace parte de esta serie. Y también tenemos nuestra serie FIND. Nuestra serie FIND es lo que, como bien decías, es el papá de los juguetes, es el que todos quieren tener. Este dispositivo, la idea es traerlo a Colombia también. Todavía no tenemos pensado lanzarlo en el mediano plazo. Entonces, tal vez hacia finales de año o tal vez a inicios del siguiente año podemos estar, ya sea con nuestro FINDEX 3 o la siguiente generación de FINDEX. Ok, sí, de hecho aquí muchos preguntaban que cuál era la gama más top, pues precisamente nos acaban de contestar FINDEX 3 PRO, que lo probamos acá, etcétera, nos encantó, pero como dicen, más o menos debemos esperar hasta el inicio del año para verlo acá en vivo y en directo. Ojalá llegue a Colombia y ojalá lleguemos a unos precios bien interesantes, ¿no? Porque pues con el cambio del euro esa parte nos golpeaba. Sí, sí, si hacíamos la operación únicamente del cambio del euro, sí, pero pues obviamente trataremos de hacerlo lo mejor posible para poder tener una ayuda de precio, ya sea porque pues este dispositivo nos lo ha... Es divino, esa curva que ustedes le dieron. Sí, tal cual, está para el diseño, esta curva donde logramos integrar el módulo de las cámaras, unas cámaras muy buenas dentro del cuerpo del dispositivo. No es fácil lograr esta curva, pero pues lo logramos, lo logramos. Excelente, excelente. Bueno, y a nivel de market share, ¿cómo están a nivel mundial? ¿Y a dónde quieren llegar en Colombia? Mira, en este momento, pues con las últimas cifras que pudimos ver de Canales, actualmente ocupamos el lugar número 4 dentro de los fabricantes de smartphones. Para una marca tan joven, en este momento ocupar esas posiciones realmente es muy, muy bueno. En este momento tenemos el 11% de market share a nivel mundial. Y sobre todo en países como China, donde somos líderes, y otros países del sudeste asiático, también tenemos una muy, muy buena participación en cuanto a market share. ¿Y en Colombia, cómo van? Porque ustedes llegaron hace nada, ¿y a dónde quieren llegar, no? Bueno, sí, tienes toda la razón, llegamos hace nada. Es muy pronto para dar unas cifras, y te soy muy sincero. Pero mira, nosotros estamos apuntándole a ser líderes, o sea, ser el número uno en cuanto a market share del mercado colombiano. Bueno, no para este año, no para el siguiente, pero somos muy ambiciosos y sabemos que más adelante vamos a poderlo lograr. Ok. Algo que a la mayoría de colombianos les preocupa es, ¿cómo va a ser la garantía del servicio técnico? ¿Van a tener tiendas a nivel local? ¿O si compro un OPPO porque me encantó ese valor agregado? ¿Cómo hago para que me atiendan? ¿Dónde los encuentro? Sí, esa pregunta es muy, muy chévere porque realmente es un diferencial de nuestra marca. Nosotros hoy estamos ofreciendo dos años de garantía directamente con la marca. O sea, ustedes van a poder adquirir el dispositivo a través de alguno de los canales, ya sea claro, ya sea al costo, para la vela, éxito, y seguimos trabajando para poder ampliar nuestros canales de distribución. Pero la garantía es directamente con la marca. Nosotros contamos con nuestro call center, se pueden comunicar y ahí les pueden dar un poco más de información de cómo es esta garantía. La garantía es directamente con la marca y lo que mencionabas de estas tiendas de servicio es un proyecto que tenemos bastante adelantado, que todavía no podemos anunciarlo, pero sí se está trabajando para tener tiendas propias inicialmente enfocadas en servicio. Ok, ok. Y, bueno, ya hablamos de los smartphones, pero vemos que ustedes tienen más, ¿no? Tienen wearables. Cuéntanos un poco, ¿qué más van a traer? ¿Qué podemos esperar a nivel de equipos? Sí, mira, esa pregunta también es muy, muy chévere porque nosotros en 2019 dejamos de ser fabricantes únicamente de smartphones y decidimos dar el siguiente paso para crear nuestro ecosistema. Por eso, en la oferta de WAPO para Colombia ya van a encontrar en los puntos de venta nuestros Encoex, que son nuestros audífonos, nuestro tope de gama, son... ¡Hermosos! Realmente, o sea, si los puedes mostrar porque sé que los tienen. Por aquí están en caja y aquí está efectivamente como se ve. Sí, están muy hermosos. Sí, y pues además que tienen una colaboración con Dynaudio, esta marca danesa, enfocada 100% en la calidad de sonido. Esto nos da la posibilidad de dar un pasito más adelante que algunos otros fabricantes para garantizar esa calidad de que realmente lo que... La canción que estás escuchando en tu dispositivo es realmente lo que quiere transmitir el artista que la hizo, por decirlo de alguna manera. La calidad y realmente la fiabilidad de ese audio va a ser muy, muy, muy real. Ok, algo que los puristas, esos que pagan más por un servicio de audio de alta fidelidad, buscan es... ¿Los audífonos soportan esos formatos de Hi-Fi? Hay algunos formatos que sí. O sea, no te puedo decir, soporta absolutamente todos o programas como Pandora, donde se encuentran algunas canciones en mucha mayor calidad que algunos otros servicios de streaming, por ejemplo. Sí, sí, pero pues no soporta todas las variaciones en cuanto a temas de sonido. Realmente va a ser un audio mucho más fiel por esta colaboración con Dynaudio, pero decirte que va a ser 100% fiel sería así. Pero sí nos acercamos bastante. Ok, y a nivel de cancelación de ruido, ahorita que estamos como tan en casa, con otros miembros, con niños, con bebés, ¿esto lo incluye o no lo incluye? Sí, incluye cancelación inteligente de ruido. Una cosa es, digamos, la cancelación que ya tienes por ser unos audífonos que entran en la oreja con el radio. Y la otra es, únicamente con un toque prolongado activas la canción inteligente de ruido, que lo que hace es que otro de sus micrófonos, que es dos micrófonos, uno de sus micrófonos, capta los sonidos y los aísla. Así como una misma señal, pero negativo, por decirlo así. La misma señal, pero contraria, para poder cancelar ese ruido. Entonces vas a tener esa sensación de que estás como en una burbuja o en una cabina cuando estás en esos exámenes de audición y demás, vas a poder tener cancelación activa de ruido. Buenísimo. Y a nivel de batería, ¿qué tanto podemos esperar que dure la batería? Mira, para un uso normal, la batería dura 5 horas únicamente los audífonos. Pero con su estuche de carga al 100% también te puede dar batería para unas 20 horas más. O sea, te estaríamos hablando, en teoría, de unas 25 horas. Lo que sería más de un día de batería únicamente con salir con tus audífonos cargados al 100% y tu estuche de carga al 100%. Buenísimo. Bueno, y ahora que vemos acá precisamente en pantalla algo bien interesante que es la banda. ¿Qué tipo de bandas tienen ahorita y cuáles van a traer? Porque ustedes tienen un catálogo bastante nutrido, ¿no? Sí, mira, hoy, o sea, si ustedes van ya a un punto de venta, encuentran nuestra Oppo Band. Esta. Esta Oppo Band, su principal diferencial es que tiene la medición de saturación de oxígeno en la sangre de manera continua. O sea, tú no vas a tener que decir, necesito que monitore la saturación de oxígeno y cuadrarlo exactamente por el momento, sino que lo vas a tener de manera continua, lo que va a permitir enviarte alertas en el momento que sienta como alguna anomalía. Ese es nuestro diferencial para nuestra Oppo Band, que es un dispositivo que además cuenta con 12 modos de ejercicio, donde vas a tener un entrenador en la muñeca, básicamente. El monitoreo de ritmo cardíaco constante también, y a la vez monitoreo de sueño. Entonces, él a través de nuestra aplicación también va a poder darte algunos tips y demás. Bueno, y algo que nos han preguntado cuando hablamos de la onda es la compatibilidad. Necesito que mi teléfono sea Oppo o es compatible con Android, o inclusive llegamos un poco más allá y es compatible también con iOS. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos hasta iOS. Entonces, te cuento, es compatible 100% con Oppo, claramente. Es compatible también 100% con Android y es compatible con iOS. ¿Y tengo las mismas funciones o en iOS tengo menos? En iOS tengo que hacer el ensayo porque efectivamente no tengo Apple. Tengo mi Oppo, entonces tengo que hacer el ensayo para darte una respuesta correcta, pero tienes la mayoría de las funcionalidades sin problema. Tengo que verificar algunas más específicas como temas de monitoreo de sueño o algunas cosas de alertas que puedes mantener con tu celular, porque seguramente las alertas de notificaciones y esto sí, pero tal vez hay algunas que no puedan soportarlo en iOS. Entonces, tengo que verificarlo y vuelvo a ti para darte una respuesta mucho más concreta. Buenísimo. Aquí nos están pidiendo que comparemos la marca, que con cuál se puede comparar. Yo creo que son diferentes, pero efectivamente lo que sí queremos saber es cuando alguien llega a un punto de venta, ¿por qué debe elegir Oppo y no otra marca? Mira, a mí no me gusta hablar de otras marcas porque, mira, todas las marcas tienen sus beneficios y todas las marcas son muy buenas en ciertos sentidos. De acuerdo. Obviamente. Si tú estás buscando alguna especificación, tal vez una marca sea mejor que la otra, ¿sí? Pero lo que vas a encontrar con Oppo, además de sus dos años de garantía, todos sus smartphones, es que vas a encontrar un equipo hecho a tus necesidades. Entonces, si tus necesidades son, por ejemplo, temas de rendimiento, de batería, que necesito que me esté acompañando el día a día, este es el equipo para ti. Ok. Si tus necesidades, por ejemplo, son de creación de contenido, de explotar un poco más las cámaras, de ver qué tipo de, por ejemplo, filtros, filtros de color, videos con estabilización y demás, este va a ser tu dispositivo, por ejemplo. Si tú necesitas un equipo que de verdad te desvane y que te preste muy buenas especificaciones y de pronto el precio es un poco limitante, pues de la 15 va a ser tu equipo. Entonces, realmente nosotros pensamos en cada uno de los usuarios, más adelante esperamos ampliar mucho más nuestro portafolio, pero la gente tiene que experimentar OPPO porque OPPO son celulares y es tecnología hecha con alma y corazón, pensada en las necesidades del usuario. Ok. Y si quiere todo y tiene un buen bolsillo, el Pine X3 Pro, ¿cierto? Que es el papá de todo. Si quiere todo, tiene la posibilidad de comprar libros. Este es el dispositivo. Aquí lo tengo con un case de fibra de carbono, pero ya lo mostré anteriormente, pero este es el dispositivo que deben tener. Y si no lo han visto, en TechCeter hay un review muy bueno del Pine X3 Pro. Fantástico, fantástico. Y última pregunta. Cuando hablamos de Android, la peor pesadilla de la gente es las actualizaciones. ¿Cuál es la política que ustedes tienen a nivel de actualizaciones? Y de seguridad. Bueno, dame un segundo porque ya estuvimos... O sea, esto es en tiempo real. Estamos verificando ya todo con el tema que me preguntabas, el iOS con la van y es 100% compatible. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, sí, ya verificamos acá, que tenemos el área de servicio acá también, pues estamos trabajando desde la oficina. Pero entonces ya escalamos también rápidamente la duda y la opo antes 100% funcional con iOS. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahora sí volvamos. ¿Cuál es la política que tienen a nivel de actualizaciones de seguridad y de sistema operativo? Mira, las actualizaciones de sistema operativo, pues como sabes, nosotros trabajamos con Android. Algunos de los dispositivos ya están corriendo con Android 11. Estas actualizaciones vienen directamente desde Google. 100% compatibles, no hay ningún problema. Cada vez que vaya saliendo alguna actualización de parches de seguridad de Google o tengamos alguna actualización de sistema, el dispositivo únicamente dice, hay actualizaciones, quiere descargarlas, quiere instalarlas y ya está. Y por otro lado, tenemos nuestras actualizaciones de ColorOS, que es nuestra capa de personalización basada en Android, donde vamos a tener otro tipo de funcionalidades, como, no sé, quiero sacar el pantallazo únicamente bajando tres dedos por la pantalla, quiero tener más temas para ver la personalización y demás, otro tipo de funcionalidades también. Nuestro sistema operativo ColorOS, que pues es nuestra capa de personalización basada en Android, también recibe las actualizaciones directamente desde la marca VIA OTA. Entonces, únicamente te llega la notificación de que tienes una actualización del sistema, actualizas y ya está. Fantástico. Entonces, por eso no me debo preocupar si soy un usuario de... Para nada, para nada. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias y como saben, los esperamos en texetera.co. Claro que sí, y pues muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, y gracias a todos por conectarse, que estén bien. Chao, chao. 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 Chao.